de la vacuna, la montaña va a el caso de la vacuna, ya que llega a ellos, pues el distrito escolar de Los Ángeles está ofreciendo equipos móviles de vacunación que estarán visitando todas las sedes de escuelas intermedia y secundaria para empleados, profesores, estudiantes a partir de los 12 años y hasta padres, es decir, en cada una de las escuelas van a haber camionetas que estarán vacunando lógicamente a las personas, así que es importante conseguir esa información en la página web de cada escuela, ya saben, es muy fácil vacunarse, unidos podemos lograr el objetivo, señores. Qué bonito la facilidad que hay por todos lados para que la gente pueda adquirir su vacuna.